Conozcan que después de las largas horas que pasamos hoy en la audiencia vamos a trabajar en el Estatuto Barcelona Sporting Club. Sé que sabemos todos que la dirigencia pasada hizo un gran trabajo y avanzó algunos detalles de ese estatuto, ahora hay que continuarlo y es importante que trabajemos en la mano todos los barcelonistas, no todos los socios, se hará siempre lo que los socios quieran aquí. Esta administración es de los socios, siempre lo dijimos y lo vuelvo a repetir, las puertas abiertas para todos los barcelonistas y los socios, tenemos que trabajar de la mano porque Barcelona debe caminar hacia el mejor futuro posible y la única forma de hacerlo es estando juntos, es la única forma, cero peleas y más unión, por eso nuestro eslogan de Barcelona somos todos, tenemos que estar juntos, podemos discrepar en ciertos temas, en ciertos criterios, eso es normal en la vida, pero somos una familia, eso es importantísimo, una familia amarilla y todos debemos de remar hacia un solo lugar, eso es, ese debe ser nuestro objetivo, ese debe ser realmente nuestro objetivo como barcelonistas, vamos a cumplir 100 años el próximo año, tenemos que estar juntos y algunos objetivos deportivos nos hemos trazado como dirigencia y la única forma es que todos estemos unidos, la hinchada, los socios, los jugadores, estamos trabajando duro para ello, el equipo está en la pretemporada, tenemos un partido amistoso contra New York City, de ahí estamos viendo si es contra New England, Revolution, el tercer partido amistoso. La estrella de la noche amarilla obviamente no se puede decir porque eso es sorpresa, queremos que sea sorpresa como todos los años, Barcelona está buscando entre 4 y 5 jugadores más para repotenciar el plantel, hacernos un poco más fuertes de lo que ya estamos y hay que tener paciencia, hay que tener paciencia, presentamos a Cristian Solano, el día de ayer consideramos que es un gran jugador, sabemos que nos va a dar muchísimo en lo futbolístico, es un patrimonio de Barcelona, firmamos por 4 años con él, tiene 24 años, mucho futuro y así van a llegar aproximadamente 5 jugadores más y esa decisión hay que tomarla con pinzas, hay que hacer un análisis amplio y eso toma tiempo, entonces pedimos paciencia, estamos en la búsqueda de un zaguero, estamos también en la búsqueda de un volante creativo y dos posiciones más. Y ahí vamos.